A ver otra vez, explíquelo por favor. Estoy platicando que este sábado Maggi va a estar en la hacienda con su grupo de Paranero, en un evento de encuentro indígena. El Camino de Piedra del Sol. El Sol Número. Y pues va a ir a la televisión, porque es el encuentro de los gobernadores indígenas o algo así. O sea, va a salir en tele también. Y van a ir, van a filmar los 15 minutos que he llevado a ir. Los 15 minutos de fama de Maggi. Necesitamos información de eso. Vale. Gracias. 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 Gracias.